¡Gracias! Para mi tierra y mi amor, hablándome de ella, mi corte y mi amor. ¿Qué importa si vienes un triste pasado, yo también regreso de un mundo de error? Soy la primera foto, el juez y culpable, mi boca mintió porque yo mentí. No puedo juzgarla porque yo lo hago, hice lo que cuesta con otra de ti. No me hables de ella, si vivo en sus besos un mundo mejor. Las cuatro paredes que encierran mis horas, son en su ternura unido de amor. No me hables de ella porque es un pedazo de mi corazón. La quiero y su un día, precisa mi sangre, mi sangre y mi vida, pero ella pasó. No me diga nada, no mancha en su nombre, mañana es la vida, ayer ya pasó. No me hables de ella, no me hables de ella, pero yo no me hables de ella. Y esa es mi razón, ella es el puñal de su reino marido, mis ansias de vida, mi cerebro y mi fe. No me hables de ella, no me hables de ella, si vivo en sus besos un mundo mejor. Las cuatro paredes que encierran mis horas, son en su ternura unido de amor. No me hables de ella porque es un pedazo de mi corazón. Y la quiero y su un día, precisa mi sangre, mi sangre y mi vida, ¡ay, por ella! Gracias. Bueno, ahora vamos a volver a un Buenos Aires que se fue perdiendo un poco, en Buenos Aires, de la serenata, porque ahora para dar una serenata es que se va por el portero eléctrico. Por ejemplo, si ella, supongamos, vive en el piso 25, y lo difícil es que atiende el portero eléctrico y que a veces son en el con. Es muy complicado, hay que irse al interior para poder darle una serenata. Vamos a hacer un tema de Mariano Amores y Alberto Bacareza. Su título es Muchachita porteña. Muchachita porteña, no se les coqueta, la letra que cabrilla está y toda la luz cada día. Muchachita porteña, la que siempre dolié. Oclamé, hoy tu pláceo y pase de mañana, y tu pláceo y tu pláceo, yo la crezco y tu pláceo y tu pláceo y te saque de mañana, me voy a irse a mirar y cerrar la ventana, y tu pláceo 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 y tu pláceo. Y de todos me dicen que me debes reunir, porque soy un iluso, un poeta que sueña y soñando y cantando no se puede vivir. No me importa, te juro que por mucho que me luchan, los acentos más bellos son a mi canción. Y por viejos que vayan, al de ser siempre tuya, las amarras que hecha de mi muestra ilusión. Otra vez por tu callo y pase de mañana y tu gracia. Cuando el feliz en el baico, peco el corte, que viste al cerrar la ventana, fue la pena de muerte, la pena de muerte, para mi corazón.